Soul Calibur V Soul Calibur V vuelve a situarnos en mitad del conflicto entre el bien y el mal, materializados en dos míticas espadas, la Soul Calibur y la Soul Edge respectivamente. Namco siempre cuida bien sus juegos de lucha y siempre nos plantea historias que van cogiendo aún más peso e interés entrega tras entrega. Esto queda patente tanto en los Tekken como en los Soul Calibur, ambas IPs propiedad de Namco y que además de presumir de historia, se convierten siempre también en el nuevo referente de los juegos de lucha One vs One, sobre todo en cuanto a factura técnica se refiere. Sin explicar mucho la trama que se nos irá detallando conforme superemos los 20 distintos episodios, sí que indicaremos lo básico. En esta ocasión, la historia arranca 17 años después de la destrucción de la Soul Edge, aunque esto no significa que ya está todo solucionado, ni mucho menos. Los mal festados continuarán buscando la manera de volver a reunir todas las piezas de la espada Soul Edge, mientras reclutan nuevos miembros a sus filas, entre ellos la joven Pirra. Dispuestos a evitarlo, tendremos los defensores de la espada Soul Calibur. Estos pronto descubrirán quién es el nuevo merecedor para aportar, un joven y valiente guerrero llamado Patroclus, curiosamente hermano de Pirra, a la que busca desesperadamente tras su extraña desaparición. Ambos son descendientes de Sofitia. El destino está escrito y, sin quererlo ni pretenderlo, dos hermanos tendrán ambas espadas y el destino en sus manos. Esta historia se nos va contando con imágenes estáticas animadas entre combate y combate, añadiendose cinemáticas de gran calidad en los capítulos importantes. En este modo, no podremos seleccionar personaje luchador, aunque sí que iremos alternando de protagonista según el episodio. Entrando en combate es cuando Soul Calibur V muestra sus mejores bazas. Con una factura técnica impecable, los escenarios consiguen deleitarnos desde el primer momento por su diseño, superándose solo por la reproducción de los distintos luchadores. Estos presentan un acabado excelente y una amplia variedad de movimientos de suave fluidez. Valgan estas imágenes para dejar constancia de nuestros palazos. En el modo historia, iremos encontrándonos con viejos conocidos y desbloqueando otros personajes nuevos. Con estos últimos, podremos jugar en el modo arcade o en modo versus, sea contra la CPU, contra otro jugador en la misma consola o compitiendo online. También desbloquearemos nuevos escenarios, nuevas vestimentas o armas, por ejemplo. Estos otros modos son los que nos permiten seleccionar a cualquiera de los personajes del gran elenco disponible. Entre ellos, personajes de sobra conocidos de los anteriores Soul Calibur, 10 personajes nuevos con técnicas parecidas a los habituales y un invitado muy especial, Ezio Auditore. Este hará gala de todas sus acciones, estando a la espectacular altura de cualquiera de sus rivales. Indicar que en el modo arcade tendremos que superar 6 combates de dificultad creciente para ganar, algo parco en comparación a otros juegos del mismo género. Cierra los modos de juego uno a algo más hardcore llamado almas legendarias que desbloquearemos al superar ciertos retos que no os vamos a indicar. También podremos volver a crear a nuestro personaje personalizándolo con cualquiera de los objetos disponibles y desbloqueados, aunque no podremos modificarlos, pues no cuenta con un editor. Muchos de los accesorios continúan siendo bastante ridículos. La jugabilidad en general vuelve a ser excepcional, fluida, pudiendo realizar fácilmente una gran cantidad de movimientos usando lógicas combinaciones de botones, aunque serán los más habituales a la serie los que realmente saquen todo el partido. El gran número de combos con movimientos básicos comunes y propios para cada personaje pueden consultarse en cualquier momento en el listado propio al pausar cualquier combate o aprenderlos tranquilamente en el modo de entrenamiento, ya un poco en desuso. Buena ambientación sonora con música incidental adaptada a cada escenario, varias frases para cada personaje y una voz en off que nos pone en situación, eso sí, como siempre, todo en inglés. De todas las opciones de juego, seguramente la que más quememos en nuestra consola sean los enfrentamientos online, pudiendo conectarnos en salas de espera donde retarnos con distintos rivales, sean o no de mayor nivel. Se nos facilita información del nivel de nuestros rivales y otras estadísticas, algo muy de agradecer en estas contiendas. Dedicaremos más horas a este modo de juego porque hay poca oferta de modos para un jugador, pudiendo acabárnosla en un paro 3 de hoy. Nos hubiera gustado algún modo más extenso para el modo individual, algo que fuera parecido al maestro de armas que vimos en ediciones anteriores, donde los retos eran casi interminables. Visualmente espectacular y lúdicamente muy adictivo, Soul Calibur V es muy bueno como juego y muy variado en cuanto a personajes y movimientos, pero flaquea un poco en su escasa oferta para un jugador.